Hola, hoy es sábado, hoy es día de diversión para Daniel y para Adrián, así que se nos ocurrió una fabulosa idea para divertir a los niños en casa, así que quédense y vean el vídeo. Gracias por ver el video. ¿Quién se va a meter a la piscina? Oye, ¿está viendo al hermano? Ah, ¿está viendo este hermanito? Vamos a meternos a la piscina, vamos a meternos a la piscina. Un ratito nada más, muy poquito. ¿Qué te parece tu piscina, mi amor? Uy, hermosa saurio aquí. Antes, esa era la piscina de Adrián. Hola, mi amor. Él tiene su protector del sol, su farahuita. Hay muchas pelotitas en el agua, mira, ve. A ver, mira. Mira, vamos a hacer así, ve. Mira, 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 aquí, aquí. Que no se muevan, a ver. Ese es tu, Ariadne. Está topado. Pobreza. ¡Qué belleza! A ver, esa sonrisa. Mira, ve. Hay que poner una sonrita acá. Dale, Dani, dale, 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 dale. Lábala, lábala. Bueno, petito. Les comento que cuando mami estaba embarazada el año pasado de David y Dani, siempre los fines de semana pasábamos en la piscina. Estábamos en cuarentena, nos venían encuadrados. Hacíamos nuestra barbacoa y mami se metía con la barriga. Así que Daniel, no sé si es por eso, pero a Dani le gusta mucho la piscina. Pero solamente le voy a dejar meter un ratito y mañana se mete otro poquito. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, agarra! ¡Viene, muchachorio! ¡Viene, muchachorio! ¡Ay, hermoso, muchachorio! Bueno, mientras Daniel se duerme, toma su siesta después que salió de la piscina, voy a hacer un snack para Adrián y para mí porque vamos a continuar en la piscina. Así que voy a hacer un sándwich de atún y unas papitas fritas. No es por nada, pero me quedo así. Si tuviera que trabajar en el trasterante, no me sale. Así quedo la bandejita que preparé para picar con Adrián. Así que me voy a ir a la piscina con Adrián, así que nos vemos. Aquí le llevo su bandeja a Adrián. La chef. ¿Es mi papi? Voy a ponerlo acá. Ganó él. A ver. ¿Cómo estás? Sí. Gracias por ver el video.